Y ahora, debajo de la higuera, un momento para alimentar tu alma, con el pastor Elías Santana. Elías Santana. ¿Cuál es su mejor estatua? La próxima contestó sin pensarlo. No podemos conformarnos con lo que ya se ha logrado. Dios puede hacer mucho en nuestras vidas. Y nuestras metas no solamente deben ser mirando esta vida terrenal, sino que debemos poner nuestra mirada en la eternidad. Continúa. Todavía no has alcanzado tu mayor logro. Pero a todos nos gusta recibir algún elogio o reconocimiento. Ver que aquello que nos propusimos es una realidad. Sin embargo, el mayor de los premios y de los logros que vamos a alcanzar será cuando lleguemos a la eternidad. No, amados. No lo hemos logrado. Pero me encuentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo mi mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Jesucristo. Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Persiste tus sueños. Busca crecer y ser mejor en todos los ámbitos de tu vida. Personal, familiar, profesional, espiritual. Pero pon mayor énfasis en aquellas metas que tienen alcance de eternidad. Aquellos logros que no perecerán cuando partas de esta tierra. Pídele a Dios que te dé sabiduría, fortaleza, discernimiento para poder enfocarte en aquellas cosas que le agradan a Él y que su propósito en su vida se pueda cumplir. Que Dios te bendiga.